Comunidad Radio Toda Música ¿Sabes? Como toros, como vacas Como caballos que están esperando que los larguen O sea, así se sentía Nos decía Marga hace un momento que la adrenalina De sentir que te están siguiendo los coches, ¿no? Estaba arriba de la cabeza Entonces ahí atrás y como que haciendo Pero así de sabe de... O sea, dime cuándo que ya quiero salir Estuvo bien padre Y el ruido es increíble, ¿no? Sí, estuvo increíble La gente en la grada, toda la energía Toda, la gente como los saluda, como los espera Como... La verdad, sí, no Nunca me había tocado dar la vuelta Y estuvo bien bonito Oye, hablando un poco de la chamba de ayer De sabadaso Estuviste en Ecatepec Donde, bueno, tenemos las oficinas Y el centro de televisión En Ecatepec Te vimos en la tele Estuvimos en Ecatepec Ahí en el parque ecológico Y la verdad también un beso a toda la gente de Ecatepec Que estuvieron ahí apoyándonos cinco horas bajo el sol Y siempre contentos y alegres Oye, nos sorprendió ver que toda la producción No llevaron lona, no llevaron nada Nada Y todos bajaron Nada, a piel ¿Por qué? Como se hace Si llovía solo, que venga la onda Es divertirnos Pero estuvo bien, se divirtieron, ¿no? Estuvo increíble Felicidad, la verdad es que Esperamos que no sea la última vez Ojalá que podamos acompañarlos una próxima vez en Ecatepec Ya, cuando estamos ahí Para que vengan y disfruten con nosotros Y puedan hacer su programa desde ahí Ándale, muy buena idea, Ceci Bueno, nos despedimos con tus redes sociales Un saludo para la emisora Síganos por favor en Arroba Ceci Guión Bajo Galeano Doble L-I Y un saludo A la emisora Y por estar aquí Y por Ecatepec Y por la buena onda Y por todo Muchas gracias Por México Y por el enano